Viejo café cincuentón que por la boca existía Allá por Olavarría, esquina, Almirante Brown Se estremeció de emoción tu despacho de bebidas Con las milongas sentidas de Gavino y de Cazón Histórico bodegón del perioratro y del trincheri Donde una noche cafieri entró a comprar la reunión Traía un go de cantores y haciendo orgulloso punta Dijo, aquí traigo una yunta que cantando hace primores Y con acento cordial fue diciendo medio chocho Este mozo es el morocho y este pepe en oriental Un aplauso general al dúo fue saludando Y el morocho iba temblando lo mismo que en oriental Templaron con alegría sus instrumentos a fondo Y el silencio era tan hondo que ni las buscas se oían Y entre aplausos vino y chopes y esta vuelta yo la pago Iba corriendo el halago tendido a todo galope A mi madre, la pastora, el moro y otras canciones Golpeaban los corazones con voces conmovedoras Ah, café de aquel entonces de la calle o la barría Donde la noche caía allá por el año once De cuando yo en mi arrabal de bravo tuve cartel El morocho era Gardel Y raza no el oriental ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video